Bien, pues vamos con un anuncio importante del Inter de Miami y es que como todos sabréis Messi ya lleva días en la capital de Florida pero el equipo de David Beckham ha publicado en las últimas horas un vídeo en sus redes sociales con el de Rosario como anticipo de su presentación que se lleva a cabo este domingo en Florida. El destacado futbolista argentino aprovechó la oportunidad para expresar sus primeras palabras en su nuevo hogar como un gesto hacia el éxito obtenido en el Mundial de Qatar 2022 afirmó Sí muchachos, nos vemos en Miami. Estas palabras desataron la euforia entre los espectadores. En la producción audiovisual se puede ver en el fondo una pantalla gigante ubicada sobre el césped del DRVPNK Stadium con una persona recogiendo una lata de pintura rosada de una bolsa en la que se escribió Messi. Además, el Inter Miami hizo público el testimonio de Leo Messi para los medios del club. Estoy muy entusiasmado por comenzar esta siguiente etapa en mi carrera con el Inter Miami y en los Estados Unidos. Esta es una oportunidad increíble y juntos seguiremos construyendo este maravilloso proyecto. Nuestra idea es trabajar en conjunto para lograr los objetivos que nos hemos propuesto y estoy muy ansioso por comenzar a contribuir aquí en mi nuevo hogar. El 10 tendrá la oportunidad de hacer su debut con el Inter Miami el próximo 21 de julio cuando los jugadores dirigidos por Gerardo El Tato Martino se enfrenten a Cruz Azul en el partido inaugural de la Leagues Cup, una competición en la cual podrán asegurar su lugar en la CONCACAF Champions League 2024. El club de Florida anunció oficialmente además que la presentación de Messi se llevará a cabo bajo el lema La presentación, la imagen del campeón del mundo de Qatar no estará sola ya que estará acompañado por iconos de la música como Camilo, Ozuna o Paulo Londra. El evento se llevará a cabo a las 18 horas, media noche en España. Todo esto en el césped de su nuevo estadio y frente a su afición. Recordemos que el estadio tiene una capacidad para 19.100 personas. Messi hablará por primera vez como Aaron, el apodo de su nuevo equipo, acompañado por David Beckham y Jorge Mas, propietarios del club. Los aficionados con abono para la temporada podrán obtener entradas de forma gratuita, aunque las entradas adicionales se venderán por 30 dólares, al cambio unos 26 euros. La presentación se podrá seguir íntegramente a través de la MLS Season Pass de Apple Televisión, aunque parte del evento se retransmitirá a través de los canales oficiales del club, en YouTube, Twitch y Twitter. Pues bien, en estos días previos a la presentación de Leo Messi con el Inter de Miami, hay una auténtica locura alrededor del argentino en el sur de Florida, y es que en el estadio del Inter de Miami, llamado DRVPNK Stadium, se va a celebrar dicha presentación durante toda la semana. Numerosos seguidores han acudido a los alrededores del estadio, luciendo carteles y camisetas en honor a la estrella del fútbol argentino. La noche del domingo, el club de la Major League Soccer llevará a cabo un evento especial llamado The Unveil, en el cual se presentará a Messi, el reciente campeón del mundo con Argentina, junto a su antiguo compañero, el centrocampista español ex del Barcelona, Sergio Busquets, quien también es una nueva incorporación del Inter de Miami. Este acto se llevará a cabo en el estadio ubicado en Fort Lauderdale, aproximadamente a 35 kilómetros de Miami. Medios de comunicación del sur de Florida han difundido rumores sobre la posible participación de reconocidos artistas como son Bad Bunny, Maluma y Shakira. Hasta el momento, el club propiedad del empresario cubano Jorge Mas y del exfutbolista inglés David Beckham no ha brindado ninguna pista al respecto. El Inter Miami ha convocado, eso sí, a los periodistas a una importante conferencia de prensa que se llevará a cabo este próximo lunes, donde estarán presentes los propietarios del club y un jugador, lo cual se presume que será Leo Messi. Se espera que al día siguiente el astro de Rosario pise el césped y tenga su primer entrenamiento con el equipo. El equipo liderado por el inglés David Beckham forma parte de la conferencia este de la Major League Soccer, la cual cuenta con la participación de 15 clubes. El formato de competencia consiste en 34 partidos, donde los 7 mejores equipos de la tabla avanzan a los play-off, mientras que los equipos ubicados en los puestos octavo y noveno disputan un repechaje. En la primera ronda de la fase eliminatoria se clasifica al mejor de tres encuentros, mientras que en las semifinales y finales la disputa es a partido único. El principal desafío al que se enfrenta el equipo dirigido por Gerardo El Tata Martino es que actualmente se encuentran en la última posición de su conferencia con 18 puntos en un total de 21 partidos disputados, a 9 puntos de distancia de Chicago Fire, equipo que ocupa la última plaza para acceder al repechaje de los play-off. Leo y sus compañeros tendrán una tarea difícil en este sentido. Esta semana se iniciará el receso debido a la Leagues Cup, en la cual el Inter Miami se enfrentará al Cruz Azul Mexicano y al Atlanta United en el Grupo 3 Sur. Otro torneo en el que el capitán de la selección argentina participará es la US Open Cup. En este campeonato se enfrentan equipos de la MLS con aquellos de otras divisiones de Estados Unidos, como la MLS Next Pro, USL, NPSL e incluso algunos equipos amateurs. El campeón obtiene un boleto para la CONCACAF Champions Cup en la US Open Cup. El Inter Miami se enfrentará al Cincinnati el próximo 23 de agosto en las semifinales. Por otra parte, también tenemos la Leagues Cup, donde Leo podría hacer su debut en su nuevo club. El 21 de julio se enfrentará, como decimos, al Cruz Azul como local en el DRV PNK Stadium, como primer partido del Grupo 3 Sur. Finalmente, el objetivo principal es clasificarse para la CONCACAF Champions Cup 2024. Bien, Leo Messi además ha sorprendido en las últimas horas con una decisión dura, con una decisión drástica que dice mucho de lo mal que lo ha pasado en esta primera mitad de año 2023 en París. Y es que el jugador parece haberse ya hartado de las críticas que provienen o que provenían de la entidad parisina en estos últimos meses, por lo que ha decidido abordar este problema desde su origen. Messi ha optado por dejar de seguir al Paris Saint Germain en Instagram, un gesto que demuestra claramente su determinación de poner punto y final a cualquier vínculo mínimo que aún le uniera a su antiguo club. El futbolista argentino quedó completamente desgastado por la situación que experimentó en el equipo francés y ahora que está embarcando en una nueva aventura desea cerrar totalmente ese capítulo de su vida. La estancia de Messi en el PSG no resultó tan impecable como parecía desde fuera, ya que desde su llegada el argentino tuvo la desafortunada suerte de enfrentar varios problemas, incluyendo múltiples lesiones que afectaron considerablemente a sus rendimientos, sobre todo en el primer año. Desafortunadamente, una vez que logró recuperar su ritmo, las disputas internas dentro del equipo terminaron afectando a todos los jugadores, lo cual fue una gran fuente de frustración para él. Y en este punto, cuando el club parisino le ofreció la oportunidad de renovar, justo antes del Mundial, el delantero tomó la decisión finalmente de rechazar la oferta, a pesar de que inicialmente parecía que la aceptaría. El último capítulo, y bastante triste, fue cuando decidió viajar a Arabia para desempeñar el papel de embajador turístico en ese país durante unos días, creyendo que tenía permiso del club, ya que inicialmente ese era el plan de trabajo acordado. Sin embargo, el club anunció que esto no era correcto. Resulta que el PSG cambió sus planes de entrenamiento debido a una derrota en la Liga, algo que tomó por sorpresa a Leo Messi. Después del malentendido futbolista, se vio obligado a disculparse públicamente debido a las duras críticas que estaba recibiendo de los medios franceses e incluso de personas de dentro del propio club. Pero dejamos el pasado de lado y vamos con la pura actualidad de un Messi que ya se encuentra en Miami. Y es que el futbolista decidió salir a cenar con su familia días atrás. Y en un momento inesperado, mientras Messi salía del lugar por una puerta lateral del restaurante, se encontró con una multitud de personas esperando para tomarse una foto con el campeón del mundo. Entre la multitud se encontraba un aficionado argentino llamado Juan P. Fernández, quien se acercó al jugador y le dio un beso en la mejilla con los ojos cerrados. Messi sorprendido por lo ocurrido, se apartó rápidamente y continuó su camino. Y es que hay auténtica locura y furor en Miami con la llegada de Leo Messi. Bien, ya tenemos a Messi en Miami y el propio argentino ha sorprendido a todos en su llegada a Florida. Y es que ya cuenta con un emparedado y lleva su nombre de pollo al estilo milanesa que es su favorito. Ya se encuentra disponible en todos los establecimientos de Hard Rock Café, según informó la cadena internacional de hoteles, restaurantes y casinos en un comunicado emitido este miércoles. El Made for You by Leo Messi también se puede disfrutar como parte del servicio de habitación en algunos hoteles y casinos de Hard Rock y está inspirado en uno de los platos tradicionales de Argentina, siendo uno de los preferidos del astro del fútbol, quien funge como embajador global de Hard Rock International con sede en Hollywood en el sur de Florida. Y es que Messi se expresó en un comunicado con estas palabras, estoy encantado de introducir en el mundo de los sabores de mi país con el lanzamiento de mi propio sándwich de pollo inspirado en uno de mis platos favoritos, la milanesa. No hay mejor socio que Hard Rock International para hacer esto realidad. El emparedado de pollo de Messi consiste en una pechuga de pollo empanizada al estilo milanesa, cubierta con queso provolone derretido y alioli de hierbas acompañada de tomates y rúcula, todo servido en pan artesanal tostado. Jim Allen, presidente de Hard Rock International, también quiso dejar unas palabras. Nos sentimos extremadamente honrados de asociarnos con alguien que personifica al campeón y el espíritu ganador en todos los aspectos de su vida profesional y personal y esperamos darle la bienvenida a Estados Unidos como parte de nuestra extensa familia Hard Rock ante la histórica llegada de Messi a la MLS. Este anuncio se da a conocer después de un solo día de la llegada de Leo Messi a Von Laudderable junto a su esposa y sus tres hijos. Y seguimos con más noticias de Messi y en este caso hablamos a nivel de selección.